No puedo creer que mi hijo tomara el control remoto de mi auto y dejara entrar a esos tipos. Dijo que lo amenazaron, pero eso no es excusa. De ahora en más, se quedará todo el día en la oficina. Hasta que yo decida cómo pagará por lo que hizo. Hazme un favor, Froyland, quédate allí dentro. No vayas a ninguna parte. No salgas, por favor. Estoy muy enojada. Esto es una locura. No sé cómo se le ocurrió hacer lo que hizo. No tengo idea. ¿Sacó el control remoto del bolsillo? Les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores, a no hacer lo que hacen los demás. No sé cómo se dejó convencer. Nunca hizo algo así. Estoy muy sorprendido. Hablaré con él. Bien. ¿Te enteraste de lo que pasó con Froy? No, ¿qué pasó ahora? Él y unos chicos entraron al depósito y se llevaron un auto. Un momento, ¿quieres decir que robó un auto? Sí. Los padres siempre hablan bien de sus hijos, pero mi hijo de verdad es un buen chico. Siempre. Estoy muy sorprendido con todo esto. Seguro que no fue su culpa. Froy, escúchame. Es un chico muy inocente. Pero sabe que hay cosas que no se hacen. No digo que no sepa. Tal vez quiera que le presten atención. No es la manera de lograrlo. Claro que no es la manera. Pero a veces no saben hacerlo de otra forma. ¿Qué voy a hacer con este chico? No es fácil criar un hijo. Si necesitas ayuda, solo avísame. Gracias, amigo. De nada. Siempre intento separar mi vida personal de la laboral, pero esta vez no pude evitarlo. Quiero hacer el embargo lo más rápido posible para poder encargarme de mi hijo. Buscamos un bote Gamefisher. ¿Qué diablos es eso? Con un motor de cinco caballos de fuerza, el bote y el remolque. Está en el lago Balboa. Genial. Vaya. Sí, un horror. ¿Quién puede pescar ahí? No pescaría ahí ni que me pagaran. Ese lugar es tan espantoso que me imagino cómo serán los peces. Ni loco me metería en ese lago. ¿Qué hay ahí? Un remolque y un bote. ¿Tienes la matrícula del remolque? Sí. Termina en 4, 2, 8. Es ese. Pero en el agua hay dos botes. ¿Por quién preguntamos? Por un tal señor Neilland. La matrícula coincide. ¿Qué modelo es el bote? Un Gamefisher. Es el de la izquierda. ¿Dónde está el hombre? Se va a poner como loco. Lo sé. Solo debe un mes. ¿Qué tal eres, Dylan? Sí. Venimos por el bote. ¿Qué dicen? Nos envía la financiera. Esto es una locura, no puede ser. Este es el bote que buscamos. Sabemos que el remolque es ese. Debemos llevárnoslo. Saca tus cosas. No se lo llevarán. Debemos llevárnoslo. Ese lago es espantoso. No me sorprendió que el deudor pareciera tan sucio. Estaba saliendo de pesca, así que váyanse. Bueno, no podrás hacerlo. Hoy puedes pescar desde el muelle. Vete al diablo. No me hables así. Nos llevaremos el bote sí o sí. Por eso te pregunto. ¿Quieres sacar tus cosas o que nos las llevemos? Mi bote se quedará aquí. Podría quedarse si hubieras pagado. Y yo voy a salir de pesca, sea como sea. Cálmate, tranquilo. Dylan, no hables con ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? Sale ahí. No podrás evitarlo. Llamaré a la policía. Sí, llama a la policía si quieres. Muy bien, llama a la policía. Los amigos del deudor se pusieron muy agresivos. Ahí supe que no sería fácil hacerlos entrar en razón. ¿Qué es lo que le pasa? No te daré explicaciones a ti. ¿Qué sucede? ¿Por qué le hablas como si fuera una estúpida? Porque se comporta como una estúpida. Camina. ¿Qué es esto? Camina. Quítame las manos de encima. Bueno, apártate. Cálmate, no te pongas así. Déjame pasar. Suéltame. Quédate quieto. Suéltame. Tú no te metas. Cálmate. Déjame en paz. Ya me hartaste. Suéltalo. Lo lastimarás. Déjalo. Quédate quieto. Cálmate. Ya cálmate. Suéltalo. Cálmate. Estoy tranquilo. Estás loco. Suéltalo. Cuidado con lo que dices. No me digas que me calle. ¿Estás bien, Froy? Me sorprendió que el hippie me atacara. Por lo general, no me violento en los embargos. Pero este sujeto me enfureció desde el principio. Déjalo. Oye. Oye. ¿Qué te parece esto? Ven, idiota. Anda, golpeame con eso. Vamos. Ven aquí. Vamos, niñita. ¿Qué te parece esto? Froy, cuidado. Malditos. El bote se averió, Matt. Ya basta. Basta. Desgraciado. Vete de aquí. Vete. Basta. Ya basta. Desátalo. Matt, el bote tiene un agujero. Ven, ten cuidado. Qué desgraciados. Esto no quedará así. Volveremos. El idiota le hizo un agujero a su propio bote y se hundía. Debía subirlo al muelle rápido si no quería caer en ese lago apestoso. Malditos. Espacio, espera. Espera. Vámonos. Bien. Sostén el bote. Hacia atrás. No acércalo más. Bataremos. Con esta cuerda. ¿Lo tienes? Sí. Bien. Malditos perdedores. Maldición. Se cortó. Ve por la camioneta. Qué idiota que es. Rápido, se hunde. Diablos. Vamos. Ven aquí. Sostén el bote. Sosténlo. ¿Lo tienes? Ya voy. Sí. Maldición. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Maldito bote. Lo hicimos. Matt y yo estábamos empapados. Y todo por culpa de ese idiota. Él fue quien lo agujereó. Bueno, no importa. Ganamos. Tenemos el bote. Un poco más, un poco más. Te juro por Dios que no lo volverá a usar. Lo juro. Claro que no. Está averiado. Te lo juro por Dios. Qué idiota. Ya le estaba entrando agua. Qué infeliz. Es un imbécil. Detente en una gasolinera. Tal vez encuentre algo para quitarme toda esta porquería. A continuación, Sonia y Linda se enfrentan a una enfermera muy descortés. Vayan adentro. Este no es asunto tuyo. Los estoy defendiendo. ¿Le molesta? Y también. ¿Sabes dónde está el auto? Sí, sé dónde está. Van a ver a los ladrones. Y esta vez están preparados. ¡Malditos desgraciados! Ya verán. Operación Rescate Operación Rescate Advertencia. No pasaron. Tío. Aunque Freud Jr. pidió disculpas por lo que había hecho, yo aún estaba molesto. Me faltaba un auto. Tuve que hacer una denuncia. El precio del seguro se iba a las nubes. ¿Cómo querían que me sintiera? Hicimos la denuncia. Podrían arrestarte y enviarte a prisión, ¿entiendes? Le robaste a tu tío, a tu familia. Sé que estuve mal. Freud, oye, debes pensar antes de actuar, ¿entiendes? Sé que cometí un error. Creo que puedo ayudarlos a encontrar el auto. ¿Cómo dices? ¿Sabes dónde está? Sí, sé dónde está. Bueno, dame la dirección. Veremos si está ahí y llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? Quiero ir con ustedes y solucionar esto. No puedes ir con nosotros, aún embargo, no. No quiero que te lastimen. No quiero que esos tipos te vean. Dime dónde está el auto. Pero es que quiero ir, les daré la dirección. Te diré una cosa. ¿Quieres ir? Sí. Bien, ve. Mi sobrino quiso venir a buscar el auto. Mala idea. No está preparado para este trabajo. Ve por tu mamá. Sí. Ve a buscarla. Dile que venga. Quiero hablarle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me molesta tener que venir a buscar ese auto. La que no pagó la cuota del auto es una enfermera llamada Nancy. Lo tiene en una casa que convirtió en hogar de ancianos. Así que, hacia allí vamos. No estoy de buen humor. Entiendo que estés molesta con tu hijo. Lo sé, y no te diré cómo criarlo. Pero mi pobre primo está arrepentido. Sí, lo que pasa es que yo les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores, que no se dejen intimidar ni cedan ante la presión de los pares. Tendrá que pagar por esto. Tendrá que pagar por esto. Estoy muy enojada. Muy enojada con él. No quisiera verme las cuantías, Sonia. Bueno, ¿cómo es el auto? Ya no quiero hablar de esto. Estoy furiosa. Veamos, es la calle... Sí, es la casa. Ahí hay un Cadillac. 571 es ese. Baja y verifica el auto. Dime si es el que buscamos. Muy bien, como tú digas. Qué entrometida. Veamos. ¿Es este el auto? ¿Qué haces? Aléjate de mi auto. Sí, este es su auto. ¿Usted es Nancy? Ya salgo. Ya sale, Sonia. ¿Qué deseas? ¿Qué tal? Estoy buscando a Nancy. Yo soy Nancy. ¿Qué quieres? Nancy, uno, su auto está en el carril del camión de incendios y dos, está embargado. Vete de aquí. No entiendo lo que dices. No me iré sin el auto. ¿Tienes la orden? Sí, claro. Este es usted, esta es su dirección y este es su auto. Yo pagué la cuota. ¿Puede probar que pagó? Porque sí, puede haber un error. Sí, hay un error. Debe probar que hubo un error. Solo traes un papel. Puedes haberlo escrito tú misma. Bien, llame a la policía. No sé quién eres. No parece ser un agente profesional. ¿Cómo debe ser un agente profesional? En primer lugar, son hombres, no una chica gorda. ¿De veras? Y vestida de esa forma. Así que es machista. ¿Dice que una mujer no puede hacer este trabajo? Bueno, yo sí. Y adivina qué, me llevaré su auto, sea gorda o delgada. Deme las llaves o lo remolcaremos. Señora, deja el machismo de lado. Me dio gusto llevarme su auto. No sentí ni una pizca de remordimiento. Si no nos da la llave, tendré que remolcarlo. Lo sé. Lo siento, abuelos. No quise molestarlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es todo este ruido? Vayan adentro. Yo me encargo. No te disculpes si ella es la que grita. Es verdad. Mire lo que hizo. Entren ahora mismo. ¡Ahora! No les grite. Este no es tu asunto. No me señale con el dedo. Tú no me señales con el dedo. Si se me llega a tocar con ese dedo, tendrá problemas. ¿Te lo comerás? Sí, me lo comeré. ¿Qué es todo esto? Llévenselo. Vayan adentro. Esa mujer no puede trabajar con personas mayores. No tiene paciencia, es maleducada y grita como loca. Esta gente necesita apoyo y contención en esta etapa de su vida. Si una persona tratara así a mis abuelos, la liquidaría, sin duda. Como le explicó mi sobrina, estamos aquí por orden del banco. Ellos dicen que debe cuotas y usted dice que no. Si quiere recuperar su auto, debe hablar con ellos. No, no, señora. Usted no me entiende. No, usted no me entiende. No tendré que recuperarlo porque no se lo llevará. Escúcheme. ¿Por qué me hacen esto? Debo llevármelo o me da las llaves o lo remolco. No podrá recuperarlo el día de hoy a menos que me dé la maldita llave. Esa mujer me hartó. No prestaba atención, no escuchaba, maltrataba a todo el mundo. Estuve a punto de remolcarle el auto y de olvidarme de las llaves. ¿Recuerda que le dije que las cámaras eran para protección? Bueno, son también para protegerlos a ellos. Para que la gente vea cómo usted trata a sus padres y a sus abuelos. Los estoy defendiendo. ¿Le molesta? Haga lo que le parezca. Gracias. Llévense su auto. ¿Quieres las llaves? ¿Pueden darme las llaves? Yo sé dónde las tiene. Genial. Ahora entiendo por qué los abuelos quisieron ayudarme. Ella se lo buscó. Y yo creo que de estar en esa situación habría hecho lo mismo. ¿Por qué me hacen esto? No quiero que tengan problemas. No te me acerques. Yo no puedo agarrarlas. Podría serlo o se las voy a dar. Muchas gracias. Sonia, tengo las llaves. Lo que tiene que hacer es llamar al banco. No te me acerques. Señores, vayan adentro. Por favor. Es increíble. Nos llevaremos el auto. Gracias. Maldita seas, gorda repugnante. Nos volveremos a encontrar, gorda pestosa. Definitivamente el karma se le vino en contra. Se lo merecía. Ya vieron cómo trató a esta gente. Llamaré a servicios sociales para denunciar a esta mujer. Bien. No puede estar a cargo de gente mayor. Alguien debe ponerla en su lugar. Así es. Ahora vámonos. A continuación, Froy Jr. hace su primer embarco. Froyland, quédate en el auto. ¿Podrán Sonia y Lou protegerlo de sus agresores? Deja eso. Oye, los desgraciados. Ya verán. Operación Rescate. Operación Rescate. Froy, te agradezco que nos dieras esta información. Atraparemos a esos tipos. Tú te quedarás en el auto mientras nos encargamos de ellos. No quiero quedarme en el auto. Debes hacerlo. Mi sobrino salió a dar la cara. Me alegra que lo haya hecho. Pero no podíamos arriesgarnos a que esos idiotas vieran que él fue quien los delató. Podían querer vengarse. Escucha, Froy. Debes quedarte en el auto. Si te necesito, te llamaré. ¿De acuerdo? Me molesta mucho que estos idiotas te hayan tomado por tonto. ¿Me entiendes? Sí. Sé que Froy Jr. aprenderá de esto. Está bien que intentara arreglar su error. Pero todavía sigo un poco enojada. Esa es la casa. Quedémonos aquí un rato porque no lo veo. ¿Es ese de ahí? No. ¿Estás segura? Segura. No es él. ¿Y ese que se acerca? Espera. A ver, no puedo verlo. ¿Sí? Sí, sí, es él. ¿Lo levantas? Sí, ya está. Espera aquí, Froy. Bien, que siga la fiesta. Sí. Ey, ¿quién de ustedes es Miguel? Ahí está el auto. ¿De quién es ese auto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es Miguel? Es este de Aquilo. ¿Quién es el deudor? ¿De qué diablos hablas? Irás a prisión por robarnos el auto. ¿De veras? No me importa. No pueden acusarlo. Yo solo cumplo con mi trabajo. Ya lárguense de aquí. Devuélveme el auto o irás a prisión. No le hables así a mi hermano. Yo le hablo como quiero, maldita. Cuidado con lo que dices. No le hables así. ¿Me oíste? ¿Escuchaste? ¿Por qué? Es un desgraciado. Tienes que devolver el auto, ¿entendiste? Son unos malditos. Déjenlo en paz. Si no, llamaré a la policía. Esa será la solución. Ya váyanse de aquí. Irás a la cárcel. Haz lo que quieras, no me importa. Tenemos todo filmado. Llévate tus cámaras. A estos chicos no les preocupa la policía porque son jóvenes y estúpidos. Si no los enderezamos ahora, crecerán torcidos. No nos iremos hasta que no nos devuelvas el auto. Esto es un admisible. Tendrán problemas. Llamaremos a la policía. No te sé de miedo, desgraciada. ¿Lo entiendes? ¿No te irás? Sí, nos iremos cuando nos des el auto. Con que no quieran irse. Eso es. Abre el portón y devuélvenos el auto. Vamos, dime. Bien, así se hace. No era tan difícil después de todo, ¿no? Encárgate de ellos. Mira lo que sacó. ¿Qué les parece esto? ¿Qué harás con eso, eh? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué harás? ¿Estás loco? Baja eso. ¿Estás loco? Guárdalo. Cállate. Cállate, maldito. Cállate. Cállate ahora. Es algo malo que haces, ¿entiendes? Baja el bate, Miguel. O llamaré al 911. ¿Qué haces aquí, maldito? ¿Tú nos delataste? Llévate a estos malditos. Cierra la boca. Cuando vieron que Freud Jr. nos había llevado hasta ellos, se pusieron locos. Querían matarnos. Deja el bate. ¿Qué me harás? Lárguense. Baja eso. Ya déjalo. Malditos, váyanse. Son unos desgraciados. No, basta. Basta, basta. Vamos, largo de aquí. Operación Rescate. Llévate a esta loca de aquí. Cierra la boca. Deja eso. Váyanse de aquí. Váyanse. Desgraciados. Lárguen de aquí, idiotas. Malditos, váyanse. Váyanse. Ya basta, basta. Malditos. Manos arriba. Somos embargadores. Voltense y pongan las manos en la cabeza. Voltense, todos. Somos embargadores. Formen fila mirando a la pared, con las manos en alto. Y ahora retrocedan. Tú no. Baja las manos. Hacia atrás. Ahora, vamos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Retrocedan. ¿Y Freud? No sé, ahí. Se pusieron muy violentos cuando vieron a Freud Jr. Fue un alivio cuando llegó la policía. Hace unos días embargamos el auto. Ellos entraron a nuestro depósito y se lo llevaron. Bien, nos lo llevaremos. Sí, ahora mismo. Bien, suban al auto. Ven aquí, Froylan. Ven, sí. Mira bien a este idiota. Míralo bien para no volver a acercarte a él. ¿Entiendes? Sí. Recuérdalo. No es buena compañía. Si Freud vuelve a hacer algo así, tal vez también termine en ese auto. Gracias, señor. Ya pueden ir. Sí. Sí. Oye. Buen trabajo. Quería enmendar mi error. Sí. Buen trabajo, muchacho. Sí. Por suerte, recuperamos el auto. Espero que esto no vuelva a pasar. ¿Entendiste? Sí, no volverá a pasar. Todos cometemos errores. No es el fin del mundo. ¿Verdad, hermano? ¿No? No. Lo importante es aprovechar la segunda oportunidad. Y tú no la dejaste pasar. No puedo creer que mi hijo tomara el control remoto de mi auto y dejara entrar a esos tipos. Dijo que lo amenazaron, pero eso no es excusa. De ahora en más, se quedará todo el día en la oficina. Hasta que yo decida cómo pagará por lo que hizo. Hazme un favor, Froiland. Quédate allí dentro. No vayas a ninguna parte. No salgas, por favor. Estoy muy enojada. Esto es una locura. No sé cómo se le ocurrió hacer lo que hizo. No tengo idea. ¿Sacó el control remoto del bolsillo? Les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores, a no hacer lo que hacen los demás. No sé cómo se dejó convencer. Nunca hizo algo así. Estoy muy sorprendido. Hablaré con él. Bien. ¿Te enteraste de lo que pasó con Freud? No. ¿Qué pasó ahora? Él y unos chicos entraron al depósito y se llevaron un auto. Un momento, ¿quieres decir que robó un auto? Sí. Los padres siempre hablan bien de sus hijos, pero mi hijo de verdad es un buen chico. Siempre. Estoy muy sorprendido con todo esto. Seguro que no fue su culpa. Freud, escúchame. Es un chico muy inocente. Pero sabe que hay cosas que no se hacen. No digo que no sepa. Tal vez quiera que le presten atención. No es la manera de lograrlo. Claro que no es la manera. Pero a veces no saben hacerlo de otra forma. ¿Qué voy a hacer con este chico? No es fácil criar un hijo. Si necesitas ayuda, solo avísame. Gracias, amigo. De nada. Siempre intento separar mi vida personal de la laboral. Pero esta vez no pude evitarlo. Quiero hacer el embargo lo más rápido posible para poder encargarme de mi hijo. Buscamos un bote Game Fisher. ¿Qué diablos es eso? Con un motor de cinco caballos de fuerza. El bote y el remolque. Está en el lago Balboa. Genial. Vaya. Sí, un horror. ¿Quién puede pescar ahí? No pescaría ahí ni que me pagaran. Ese lugar es tan espantoso que me imagino cómo serán los peces. Ni loco me metería en ese lago. ¿Qué hay ahí? Un remolque y un bote. ¿Tienes la matrícula del remolque? Sí. Termina en cuatro, dos, ocho. Es ese. Pero en el agua hay dos botes. ¿Por quién preguntamos? Por un tal señor Neilland. La matrícula coincide. ¿Qué modelo es el bote? Un Game Fisher. Es el de la izquierda. ¿Dónde está el hombre? Se va a poner como loco. Lo sé. Solo debe un mes. ¿Qué tal eres, Dylan? Venimos por el bote. ¿Qué dicen? Nos envía la financiera. Esto es una locura. No puede ser. Este es el bote que buscamos. Sabemos que el remolque es ese. Debemos llevárnoslo. Saca tus cosas. No se lo llevarán. Debemos llevárnoslo. Ese lago es espantoso. No me sorprendió que el deudor pareciera tan sucio. Estaba saliendo de pesca, así que váyanse. Bueno, no podrás hacerlo. Hoy puedes pescar desde el muelle. Vete al diablo. No me hables así. Nos llevaremos el bote sí o sí. Por eso te pregunto. ¿Quieres sacar tus cosas o que nos las llevemos? Mi bote se quedará aquí. Podría quedarse si hubieras pagado. Y yo voy a salir de pesca, sea como sea. Cálmate, tranquilo. Dylan, no hables con ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? Sale ahí. No podrás evitarlo. Llamaré a la policía. Sí, llama a la policía si quieres. Muy bien, llama a la policía. Los amigos del deudor se pusieron muy agresivos. Ahí supe que no sería fácil hacerlos entrar a razón. ¿Qué es lo que le pasa? No te daré explicaciones a ti. ¿Qué sucede? ¿Por qué le hablas como si fuera una estúpida? Porque se comporta como una estúpida. Camina. ¿Qué es esto? Camina. Quítame las manos de encima. Bueno, apártate. Cálmate. No te pongas así. Déjame pasar. Suéltame. Quédate quieto. Suéltame. Tú no te metas. Cálmate. Déjame en paz. Ya me hartaste. Suéltalo. Lo lastimarás. Déjalo. Quédate quieto. Cálmate. Ya cálmate. Cálmate. Estoy tranquilo. ¿Estás loco? Suéltalo. Cuidado con lo que dices. No me digas que me calle. ¿Estás bien, Froy? Me sorprendió que el hippie me atacara. Por lo general, no me violento en los embargos. Pero este sujeto me enfureció desde el principio. Déjalo. Oye. ¿Qué te parece esto? Ven, idiota. Anda, golpeame con eso. Vamos. Ven aquí. Vamos, niñita. ¿Qué te parece esto? Froy, cuidado. Malditos. El bote se abrió, Matt. Ya basta. Ya basta. Desgraciado. Vete de aquí. Vete. Basta. Ya basta. Desátalo. Matt, el bote tiene un agujero. Ten cuidado. Qué desgraciados. Esto no quedará así. Volveremos. El idiota le hizo un agujero a su propio bote y se hundía. Debía subirlo al muelle rápido si no quería caer en ese lago apestoso. Malditos. Espacio, espera. Espera. Vámonos. Bien. Sostén el bote. Hacia atrás. No acércalo más. Bataremos. Con esta cuerda. A continuación, Sonia y Linda se enfrentan a una enfermera muy descortés. Vayan adentro. Este no es asunto tuyo. Los estoy defendiendo. ¿Le molesta? Y también. ¿Sabes dónde está el auto? Sí, sé dónde está. Van a ver a los ladrones. Y esta vez están preparados. ¡Malditos desgraciados! ¡Ya verán! Operación Rescate Operación Rescate Advertencia Le robaste a tu tío, a tu familia. Sé que estuve mal. Freud, oye, debes pensar antes de actuar, ¿entiendes? Sé que cometí un error. Creo que puedo ayudarlos a encontrar el auto. ¿Cómo dices? ¿Sabes dónde está? Sí, sé dónde está. Bueno, dame la dirección. Veremos si está ahí y llamaremos a la policía, ¿de acuerdo? Quiero ir con ustedes y solucionar esto. No puedes ir con nosotros, aún embargo, no. No quiero que te lastimen. No quiero que esos tipos te vean. Dime dónde está el auto. Pero es que quiero ir, les daré la dirección. Te diré una cosa. ¿Quieres ir? Sí. Bien, ve. Mi sobrino quiso venir a buscar el auto. Mala idea. No está preparado para este trabajo. Ve por tu mamá. Sí. Ve a buscarla. Dile que venga. Quiero hablarle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me molesta tener que venir a buscar ese auto. La que no pagó la cuota del auto es una enfermera llamada Nancy. Lo tiene en una casa que convirtió en hogar de ancianos. Así que, hacia allí vamos. No estoy de buen humor. Entiendo que estés molesta con tu hijo. Lo sé y no te diré cómo criarlo. Pero mi pobre primo está arrepentido. Sí, lo que pasa es que yo les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores. Que no se dejen intimidar ni cedan ante la presión de los pares. Tendrá que pagar por esto. Estoy muy enojada. Muy enojada con él. No quisiera verme las cuantías, Sonia. Bueno, ¿cómo es el auto? No tengo idea. ¿Sacó el control remoto del bolsillo? Les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores. A no hacer lo que hacen los demás. No sé cómo se dejó convencer. Nunca hizo algo así. Estoy muy sorprendido. Hablaré con él. ¿Te enteraste de lo que pasó con Freud? No, ¿qué pasó ahora? Él y unos chicos entraron al depósito y se llevaron un auto. Un momento, ¿quieres decir que robó un auto? Sí. Los padres siempre hablan bien de sus hijos. Pero mi hijo de verdad es un buen chico. Siempre. Estoy muy sorprendido con todo esto. Seguro que no fue su culpa. Freud, escúchame. Es un chico muy inocente. Pero sabe que hay cosas que no se hacen. No digo que no sepa. Tal vez quiera que le presten atención. No es la manera de lograrlo. Y mucho menos de mí. Pero a veces no saben hacerlo de otra forma. ¿Qué voy a hacer con este chico? No es fácil criar un hijo. Si necesitas ayuda, solo avísame. Gracias, amigo. De nada. Siempre intento separar mi vida personal de la laboral. Pero esta vez no pude evitarlo. Quiero hacer el embargo lo más rápido posible para poder encargarme de mi hijo. Buscamos un bote Gamefisher. ¿Qué diablos es eso? Con un motor de cinco caballos de fuerza. El bote y el remolque. Está en el lago Balboa. Genial. Vaya. Sí, un horror. ¿Quién puede pescar ahí? No pescaría ahí ni que me pagaran. Ese lugar es tan espantoso que me imagino cómo serán los peces. Ni loco me metería en ese lago. ¿Qué hay ahí? Un remolque y un bote. ¿Tienes la matrícula del remolque? Sí. Termina en 4, 2, 8. Es ese. Pero en el agua hay dos botes. ¿Por quién preguntamos? Por un tal señor Neilland. La matrícula coincide. ¿Qué modelo es el bote? Un Gamefisher. Es el de la izquierda. ¿Dónde está el hombre? Se va a poner como loco. Lo sé. Solo debe un mes. ¿Qué tal eres, Dylan? Venimos por el bote. ¿Qué dicen? Nos envía la financiera. Esto es una locura. No puede ser. Este es el bote que buscamos. Sabemos que el remolque es ese. Debemos llevárnoslo. Saca tus cosas. No se lo llevarán. Debemos llevárnoslo. Estoy buscando a Nancy. Yo soy Nancy. ¿Qué quieres? Nancy, uno, su auto está en el carril del camión de incendios. Y dos, está embargado. Vete de aquí. No entiendo lo que dices. No me iré sin el auto. ¿Tienes la orden? Sí, claro. Pero, este es usted, esta es su dirección y este es su auto. Yo pagué la cuota. ¿Puede probar que pagó? Porque sí, puede haber un error. Sí, hay un error. Debe probar que hubo un error. Solo traes un papel. Puedes haberlo escrito tú misma. Bien, llame a la policía. No sé quién eres. No parece ser un agente profesional. ¿Cómo debe ser un agente profesional? En primer lugar, son hombres, no una chica gorda. ¿De veras? Y vestida de esa forma. Así que es machista. ¿Dice que una mujer no puede hacer este trabajo? Bueno, yo sí. Y adivina qué, me llevaré su auto, sea gorda o delgada. Deme las llaves o lo remolcaremos. Señora, deja el machismo de lado. Me dio gusto llevarme su auto. No sentí ni una pizca de remordimiento. Si no nos da la llave, tendré que remolcarlo. Lo sé. Lo siento, abuelos. No quise molestarlos. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es todo este ruido? Vayan adentro. Yo me encargo. No te disculpes si ella es la que grita. Es verdad. Mire lo que hizo. Entren ahora mismo. ¡Ahora! No les grite. Este no es tu asunto. No me señale con el dedo. Tú no me señales con el dedo. Si se me llega a tocar con ese dedo, tendrá problemas. ¿Te lo comerás? Sí, me lo comeré. ¿Qué es todo esto? Llévenselo. ¡Vayan adentro! Esa mujer no puede trabajar con personas mayores. No tiene paciencia, es maleducada y grita como loca. Esta gente necesita apoyo y contención en esta etapa de su vida. Si una persona tratara así a mis abuelos, la liquidaría, sin duda. Como le explicó mi sobrina, estamos aquí por orden del banco. Ellos dicen que debe cuotas y usted dice que no. Si quiere recuperar su auto, debe hablar con ellos. No, no, señora. Usted no me entiende. No, usted no me entiende. No tendré que recuperarlo porque no se lo llevará. Escúcheme. ¿Por qué me hacen esto? Debo llevármelo o me da las llaves o lo remolco. No podrá recuperarlo el día de hoy a menos que me dé la maldita llave. Esa mujer me hartó. No prestaba atención, no escuchaba, maltrataba a todo el mundo. Estuve a punto de remolcarle el auto y de olvidarme de las llaves. ¿Recuerda que le dije que las cámaras eran para protección? Bueno, son también para protegerlos a ellos. Para que la gente vea cómo usted trata a sus padres y a sus abuelos. Los estoy defendiendo. ¿Le molesta? Haga lo que le parezca. Gracias. Gracias. Llévense su auto. ¿Quieres las llaves? ¿Pueden darme las llaves? Yo sé dónde las tiene. Genial. Ahora entiendo por qué los abuelos quisieron ayudarme. Ella se lo buscó. Y yo creo que de estar en esa situación habría hecho lo mismo. ¿Por qué me hacen esto? No quiero que me pagaran. Ese lugar es tan espantoso que me imagino cómo serán los peces. Ni loco me metería en ese lago. ¿Qué hay ahí? Un remolque y un bote. ¿Tienes la matrícula del remolque? Sí. Termina en 4, 2, 8. Es ese. Pero en el agua hay dos botes. ¿Por quién preguntamos? Por un tal señor Nealand. La matrícula coincide. ¿Qué modelo es el bote? Un Game Fisher. Es el de la izquierda. ¿Dónde está el hombre? Se va a poner como loco. Lo sé. Solo debe un mes. ¿Qué tal? ¿Eres Dylan? Sí. Venimos por el bote. ¿Qué dicen? Nos envía la financiera. Esto es una locura. No puede ser. Este es el bote que buscamos. Sabemos que el remolque es ese. Debemos llevárnoslo. Saca tus cosas. No se lo llevarán. Debemos llevárnoslo. Ese lago es espantoso. No me sorprendió que el deudor pareciera tan sucio. Estaba saliendo de pesca, así que váyanse. Bueno, no podrás hacerlo. Hoy puedes pescar desde el muelle. Vete al diablo. No me hables así. Nos llevaremos el bote sí o sí. Por eso te pregunto. ¿Quieres sacar tus cosas o que nos las llevemos? Mi bote se quedará aquí. Podría quedarse si hubieras pagado. Y yo voy a salir de pesca, sea como sea. Cálmate, tranquilo. Dylan, no hables con ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? Sale ahí. No podrás evitarlo. Llamaré a la policía. Sí, llama a la policía si quieres. Muy bien, llama a la policía. Los amigos del deudor se pusieron muy agresivos. Ahí supe que no sería fácil hacerlos entrar a razón. ¿Qué es lo que le pasa? No te daré explicaciones a ti. ¿Qué sucede? ¿Por qué le hablas como si fuera una estúpida? Porque se comporta como una estúpida. Camina. ¿Qué es esto? Camina. Quítame las manos de encima. Bueno, apártate. Cálmate. No te pongas así. Déjame pasar. Suéltame. Quédate quieto. Suéltame. Tú no te metas. Déjame en paz. Ya me hartaste. Suéltalo. Lo lastimarás. Déjalo. Quédate quieto. Quédate quieto. Cálmate. Ya cálmate. Cálmate. Estoy tranquilo. Estás loco. Suéltalo. Cuidado con lo que dices. No me digas que me calle. ¿Estás bien, Freud? Me sorprendió que el hippie me atacara. Por lo general, no me violento en los embargos. Pero este sujeto me enfureció desde el principio. ¡Déjalo! ¡Oye! ¿Qué te parece esto? ¡Ven, idiota! ¡Manda, golpeame con eso! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos, niñita! ¿Qué te parece esto? ¡Froy, cuidado! ¡Malditos! El bote se averió, Matt. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Desgraciado! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Desátalo! Zonas mayores. No tiene paciencia, es maleducada y grita como loca. Esta gente necesita apoyo y contención en esta etapa de su vida. Si una persona tratara así a mis abuelos, la liquidaría, sin duda. Como le explicó mi sobrina, estamos aquí por orden del banco. Ellos dicen que debe cuotas y usted dice que no. Si quiere recuperar su auto, debe hablar con ellos. No, no, señora. Usted no me entiende. No, usted no me entiende. No tendré que recuperarlo porque no se lo llevará. Escúcheme. ¿Por qué me hacen esto? Debo llevármelo o me da las llaves o lo remolco. No podrá recuperarlo el día de hoy a menos que me dé la maldita llave. Esa mujer me hartó. No prestaba atención, no escuchaba, maltrataba a todo el mundo. Estuve a punto de remolcarle el auto y de olvidarme de las llaves. ¿Recuerda que le dije que las cámaras eran para protección? Bueno, son también para protegerlos a ellos. Para que la gente vea cómo usted trata a sus padres y a sus abuelos. Los estoy defendiendo. ¿Le molesta? Haga lo que le parezca. Gracias. 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 Llévense su auto. ¿Quieres las llaves? ¿Pueden darme las llaves? Yo sé dónde las tiene. Genial. Ahora entiendo por qué los abuelos quisieron ayudarme. Ella se lo buscó. Y yo creo que de estar en esa situación habría hecho lo mismo. ¿Por qué me hacen esto? No quiero que tengan problemas. No te me acerques. Yo no puedo agarrarlas. Podría hacerlo o se las voy a dar. Muchas gracias. Sonia, tengo las llaves. Lo que tiene que hacer es llamar al banco. No te me acerques. Señores, vayan adentro. Por favor. Es increíble. Nos llevaremos el auto. Gracias. Maldita seas, gorda repugnante. Nos volveremos a encontrar gorda apestosa. Definitivamente el karma se le vino en contra. Se lo merecía. Ya vieron cómo trató a esta gente. Llamaré a servicios sociales para denunciar a esta mujer. Bien. No puede estar a cargo de gente mayor. Alguien debe ponerla en su lugar. Así es. Ahora vámonos. A continuación, Froy Jr. hace su primer embarco. Froyland, quédate en el auto. ¿Podrán Sonia y Lou protegerlo de sus agresores? ¡Malditos! ¡Fueyos desgraciados! ¡Ya verán! Operación Rescate Operación Rescate Froy, te agradezco que nos dieras esta información. Atraparemos a esos tipos. Tú te quedarás en el auto mientras nos encargamos de ellos. No quiero quedarme en el auto. Debes hacerlo. Mi sobrino salió a dar la cara. ¡Basta! ¡Malditos! ¡Manos arriba! Somos embargadores. ¡Voltéense y pongan las manos en la cabeza! ¡Voltéense todos! Somos embargadores. Formen fila mirando a la pared, con las manos en alto. Y ahora retrocedan. Tú no. Baja las manos. ¡Hacia atrás! Ahora, vamos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Retrocedan. ¿Y Froy? No sé, ahí. Se pusieron muy violentos cuando vieron a Froy Jr. Fue un alivio cuando llegó la policía. Hace unos días embargamos el auto. Ellos entraron a nuestro depósito y se lo llevaron. Bien, nos lo llevaremos. Sí, ahora mismo. Bien, suban al auto. Ven aquí, Froylan. Ven, sí. Mira bien a este idiota. Míralo bien para no volver a acercarte a él. ¿Entiendes? Sí. Recuérdalo. No es buena compañía. Si Froy vuelve a hacer algo así, tal vez también termine en ese auto. Gracias, señor. Ya pueden ir. Sí. Oye. Buen trabajo. Quería enmendar mi error. Sí. Buen trabajo, muchacho. Sí. Por suerte, recuperamos el auto. Espero que esto no vuelva a pasar. ¿Entendiste? Sí, no volverá a pasar. Todos cometemos errores. No es el fin del mundo. ¿Verdad, hermano? ¿No? No. Lo importante es aprovechar la segunda oportunidad. Y tú no la dejaste pasar. No puedo creer que mi hijo tomara el control remoto de mi auto y dejara entrar a esos tipos. Dijo que lo amenazaron, pero eso no es excusa. De ahora en más, se quedará todo el día en la oficina. Hasta que yo decida cómo pagará por lo que hizo. Hazme un favor, Froiland. Quédate allí dentro. No vayas a ninguna parte. No salgas, por favor. Estoy muy enojada. Esto es una locura. No sé cómo se le ocurrió hacer lo que hizo. No tengo idea. ¿Sacó el control remoto del bolsillo? Les enseñé a mis hijos a ser líderes, no seguidores. A no hacer lo que hacen los demás. No sé cómo se dejó convencer. Nunca hizo algo así. Estoy muy sorprendido. Hablaré con él. Bien. ¿Te enteraste de lo que pasó con Freud? No, ¿qué pasó ahora? Él y unos chicos entraron al deporte.